El líder sufre. Vaya manera de sufrir de parte de la pandilla del Monterrey. El análisis de este partido lo tenemos que dividir en dos partes. Primer tiempo, la pandilla todo bien. Lo que veíamos, el accionar, el funcionamiento, que ha mejorado la pandilla y sobre todo que ha subido la intensidad, lo vimos en el primer tiempo. Arteaga se manda un golazo. Trayazo. Eso es lo que me gusta. Es lo que le falta al futbolista mexicano. Atreverse, creérsela, tener confianza y sobre todo toque y calidad. Disparo de fuera de larga distancia, palo y para adentro, gol adentro que están cenando. Es lo que le falta al futbolista mexicano. Me hizo recordar en menor proporción el golazo de Banjioni. No tanto por la misma manufactura, sino por lo que les menciono. Atreverse. Confiar en sí mismos. Hacer algo diferente. Estaba muy lejos. Nadie la veía venir. Y Arteaga, que anda a buen nivel en los últimos partidos, se tiene la confianza y firma un golazo en el gigante a cero. Después se viene otra jugada donde Berterama le roba el gol a Arteaga, pero está bien. Así es, con los delanteros. Se tienen que buscar la manera de romper las malas rachas. Monterrey, todo bien en el primer tiempo. Funcionamiento, dominio. No había peligro alguno. Sin embargo, se vienen los cambios. Cambios para mí, hasta ciertos puntos necesarios. Cambios para mí, hasta ciertos puntos comprensibles. Porque hay rotación. Porque hay doble participación. Porque hay que darle descanso a los jugadores para que no se truenen y no se lesionen a estas alturas de los dos torneos. Sacan a Canales, sacan a Antecatito y sacan a Brandon Vásquez. De ahí, la intensidad bajó. ¡Ojo acá! Normalmente no pasa eso. Monterrey, en el segundo tiempo, es cuando sube la intensidad. Pero hoy, por alguna extraña razón, bajó. No funcionó bien el ataque de la pandilla. Y el equipo de Mazatlán estuvo generando por un lado o por otro. Y prácticamente le apedreó al rancho al Monterrey. Si no es por la falta de contendencia de Mazatlán, hoy perdemos. Hoy perdemos. Y esto es lo que no me agrada. Monterrey, jugando así, está más cerca de perder que de ganar. Obviamente, con el buen funcionamiento, el primer tiempo le dio un margen. Un buen colchón. Pero va a llegar el partido en que esto no suceda. En que las cosas no te salgan. En que no tengas contendencia. Y puedas perder. Y no es tanto de mantener el invicto. No es una obsesión. Simple y sencillamente es que es un patrón muy repetido de la pandilla. Bajar la intensidad. Se entiende hasta cierto punto por esto de la doble competencia. Pero hemos visto partidos donde no se baja y Monterrey gana de manera amplia. ¿Qué es lo que piensas tú? Nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que rueda el balón. Eso sí, hoy la pandilla duerme como líder. Duerme como el único invicto de la línea MX. Y está como líder absoluto. Nadie está cerca. Hoy ya no comparte ese liderato con nadie. Bien por la pandilla. 11 jornadas invicto. Hay que seguir festejando y disfrutando este paso de la pandilla. Ya veremos qué sucede más adelante. Por lo pronto, en la siguiente semana, viene la vuelta del equipo de Cincinnati. Pero ese ya es tema para otro video. Ahora sí, nos vemos la siguiente ocasión en que se detenga el mundo y que ruede el balón. Para Fútbol Fino, el pandi, Moncada.